Oración por sanación de heridas causadas por compañeros Dios Padre de amor, aquí estoy delante de ti en el nombre de Jesús pidiendo que ilumines con una unción del Espíritu Santo a fin de que pueda conocer y sanar toda herida que haya sido causada en mi vida por efecto de mi relación con compañeros de estudio, actividad lúdica o amigos de infancia en donde pude haber sido agredido u ofendido por alguno de ellos. Te pido me ayudes a perdonar toda herida, burla, abuso, chisme, murmuración, ridiculización, agresión física o sexual, etc. Hoy coloco delante de la cruz de Cristo a cada uno de ellos y los perdono con el perdón que provienen del corazón amoroso de Jesús. Justifico a cada uno de ellos como Jesús los justificó en la cruz porque tal vez actuaron por su inmadurez, por presiones o miedo, por tratar de ganar adeptos o sentir seguridad, por haber, consciente o inconscientemente, sido instrumentos de Satanás. Los declaro libres en mi corazón de todo resentimiento, rencor, deseo de venganza u odio. Declaro mi vida libre de toda consecuencia como timidez, miedo a hablar en público, pánico escénico, autoestima baja o cualquier reacción negativa que tenga como consecuencia de esas heridas. Hoy declaro totalmente sana mi vida y mi corazón, recibiendo el amor sanador de Jesús que llena todos los vacíos de mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de miedo, resentimiento, odio y frustración. Quédate en mi vida y me declaro libre y feliz para Dios. Doy gracias por el infinito amor que Dios que sana todas mis heridas y me levanta con victoria por encima de todos mis enemigos para que sea libre y feliz. El pasado quedó enterrado para nunca más volver a esclavizarme. Amén.